Buenos días mi gente, hoy tengo clase a las 9 así que me despierto sobre las 8 menos 10 abro las cortinas y un poquito la ventana para que se ventile estoy intentando escribir cada día en una especie de diario lo que me está pasando últimamente cómo me siento y los objetivos que tengo para el día y los agradecimientos para empezar el día de mejor manera estoy intentando también no coger el teléfono, nada más levantarme pero aquí estoy revisando comentarios, contestando, guardándome audios de TikTok para hacer luego más próximamente luego me dispongo a hacer la cama que también es otro objetivo que tengo que es hacerla todos los días y ahora a mirar el tiempo que va a hacer en París porque es bastante raro y cambia todo el rato estoy eligiendo el outfit y ahora veréis con cuál me quedo, la verdad que me parece súper mono es este chaleco de Bershka, el polo de Ralph Lauren que me compré en Estados Unidos los pantalones de Bershka también y el top de Adika así que aquí vais a ver cómo me cambio me pongo los pendientes y ya estaríamos ready me voy a la cocina a prepararme el desayuno, soy más básica que el color negro y desayuno unos cereales y leche porque no suelo tener demasiado tiempo me gusta quedarme hasta tarde durmiendo así que no me estoy elaborando demasiado los desayunos ¿sois team cereales primero o leche primero? dejádmelo en los comentarios aquí me preparo la mochila que no lo hice el día anterior y tenía que sacar la cartera y la tarjeta del metro una botellita de agua que me regalaron el otro día y me pongo el chaleco y estamos listas para salir cierro la puerta con candado y nos vamos corriendo que llego tarde cojo el metro que tardo 20 minutos más o menos en llegar y llego a la escuela de IEF con un poco de prisa porque si tardo más de 5 minutos si pasan de las 9 y 5 no me dejan entrar aquí os enseño un poco la escuela tengo clases desde las 9 hasta la 1 y 20 aquí tenemos una cafetería bueno tenemos una máquina de Starbucks que la verdad que me suele dar la vida cuando tengo clases por las tardes y estas son un poco las vistas que tenemos estamos en el break pues aquí estamos en IEF París y ahora estamos en 10 minutos de break aquí así me gusta la mañana es la 1 y 20 y ya he terminado las clases qué vergüenza me da grabar por la calle y me voy a casa que tengo que hacer mazo cosas tardo como 25 minutos en llegar así que pues súper bien vale había una persona en una de estas furgonetas y se me ha quedado en plan aquí en París viven en el 2028 para las mudazas aquí en París viven en el 2028 mínimo cogemos el metro otra vez y de vuelta a casa entro y tengo que abrir el candado y dejo todas las cosas bueno mi gente pues ya estoy en casa voy a hacer la comida voy a hacerme unos macarrones que hace mucho que no como y me apetecen que tengo más hambre que el perro un ciego ahora mismo mi gente pues esta es mi comidita de hoy unos macarrones ya era hora de hacerme un poquito de pasta chilindrin porque se me ha estado haciendo bola el tema de la comida no os voy a mentir si me seguís por Instagram que espero que sí si no aquí lo tienes lo habréis visto esto de cocinar o sea cocinar me gusta lo que no me gusta es limpiar lo que cocino ¿sabes? y comer me encanta pero es que aquí todo vale un puto dineral y me da una rabia gastarme tanto dinero en comida es que está muy bueno esto os voy a dejar un time lapse a lo mejor mientras como voy a ver anatomía de Grey una no puede comer tranquila viendo anatomía de Grey sin ponerse a llorar como si no hubiese un mañana o sea es que lo de esa serie no es normal no es normal con estos pelos de loca que me he despertado de la siesta hace un rato son las 7 y media tengo que hacer muchísimas cosas que no he hecho ninguna tengo que tener una llamada con dos personas tengo que comprar unos billetes de avión porque me voy a un sitio no es a Sevilla que a Sevilla también me voy pero es a otro sitio grabar dos campañas hacer TikToks para mi cuenta subir foto que es lo único que he hecho buscar inspiración para un vídeo que tengo que subir el martes hacer la compra que creo que no la voy a hacer o si no se seguir con este vídeo tener otra reunión y un examen bueno y preparar un poco un examen que tengo este lunes que viene me van a hacer el examen de todo lo que he visto esta semana y pues para para ver si bien si vamos aprendiendo algo etc no se que me pasa últimamente estoy como que no estoy sabes me da mucha pereza muchas cosas no se si los cambios estacionales yo creo que me afectan bastante pero no se estoy que que no me aguanto muchas veces sabes pero a la vez estoy muy feliz entonces no se macho no que se carencias mi gente me voy a ir a hacer la compra y os venís conmigo voy a comprar un par de cosillas sinceramente no se el que pero bueno algo compraré pero como me voy a Madrid el miércoles lo más seguro porque tengo que trabajar allí y luego me voy a Sevilla pues compraré un par de cosas para estos días y poco más a ver a ver que dinero me gasto y que compro pero bueno me pongo unos zapatos y nos vamos estas son mis pintas para comprar llevo ya bolsas para no gastar más plástico al que quería ir está todo cerrado está cerrado así que no se que voy a hacer la verdad nada pues de vuelta a casa ha durado poco la aventura de la compra la verdad pero bueno ya iré mañana o cuando sea y ahora después me arreglo y me voy a un concierto bueno y me meto en la ducha para prepararme para irme a un concierto benéfico que había y ahora os dejaré unos cuantos clips ya estamos ready obviamente así no voy a ir a lo del concierto pero os dejo que me yo lo del concierto ya está empezando a llover ahora mismo paso 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 nunca parís eh fucking parís me encanta la lluvia pero ahora mismo no en plan que yo quería ver a mi etcheran y esto es lo que tengo todo solo todo solo yo paso luego llego a casa me pongo en pijamita Y me meto en la cama Y hasta el día siguiente Espero que os haya gustado un montón el vídeo Nos vemos en el siguiente Y por aquí os dejaré mis redes sociales Un besazo